Zona América Zona América Te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti Gracias por ver el video Zona América Zona América Te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei Yo soy el doctor José Luis Akaki Soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano Actualmente transmitiendo desde los estudios de Promoestéreo van tocando siempre temas médicos y sobre todo enfocados a la educación médica Son temas que sean de interés no nada más para médicos y estudiantes de medicina sino temas para la comunidad en general El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante Muy importante porque se trata de algo que se vive ya cada vez con más frecuencia que son los problemas infantiles Los problemas infantiles de todo tipo como yo lo mencionaba al principio en la información de la mañana la infancia es la edad y la época en que se considera las personas son más felices no tienen todavía responsabilidades están rodeadas de cariño de amor y tienen toda la oportunidad para desarrollarse pero desafortunadamente esto no lo viven todos los niños algunos tienen por situaciones especiales que ahorita se van a comentar no viven su niñez como debe de ser Para este programa hemos invitado a la doctora Cristina Caballero de acá aquí es una persona que tiene la experiencia de haber sido 20 años más de 20 años jefe del servicio de una unidad de terapia intensiva pediátrica donde vio el sufrimiento de los niños pero que sufrían por enfermedad porque algo no funcionaba bien en su organismo y entonces a raíz de esto conviviendo tanto con el sufrimiento y también sobre todo conviviendo con la familia sufriendo le entró la pasión por la ética médica la bioética y después de culminar su periodo en terapia intensiva pediátrica se ha enfocado a los problemas de ética y bioética en este caso ella va a hablar del sufrimiento infantil pero el sufrimiento que es provocado por personas con malas intenciones entonces el tema de hoy es lo que es el sufrimiento infantil y el abuso infantil bienvenida doctora caballero pues muchas gracias les saludo con mucho afecto y desde luego agradezco la oportunidad de abrir este espacio para un tema que desde luego no es nuevo por desgracia no es nuevo en nuestra sociedad pero sí también por desgracia ha tenido un incremento muy importante en estos últimos años y sobre todo en este periodo post pandemia donde la verdad nos damos cuenta de algo que tal vez no lo queríamos ver tal como es con una realidad tan especial tan dura como es el maltrato infantil es por eso que estos minutos los vamos a abordar sobre esta como redescubrimiento diríamos hasta qué punto esto ha aumentado y ha motivado que incluso nosotros en el área médica los personales de salud tengamos un mayor conocimiento e incluso se ha motivado la creación de lugares y áreas específicas en los institutos para tratar este tipo de problema por la magnitud que ha tenido y por la importancia y la relevancia que da para el sentido social no solamente entonces se vuelve un problema médico donde nos ha cambiado enormemente la epidemiología de las enfermedades en la infancia puesto que bueno ahora es este el maltrato infantil que ocupa un lugar preponderante y no solo entonces lo pondremos como un problema médico sino también social y también legal este es todo lo que abarca este punto si bien a nivel social y a nivel de situaciones que corresponden al sector salud y al gobierno establecer ha habido mejoras sociales en el sentido de ofrecer agua potable beneficios en fin una mejor vivienda el drenaje la luz eléctrica a diferentes poblaciones que pueda mejorar sus condiciones de vida porque una de las causas como veremos más adelante de este maltrato infantil pues es esa carencia social que muchos grupos en nuestra población tienen por otro lado tenemos a favor el hecho de que las campañas de vacunación nos han cambiado o nos han ayudado a cambiar esta epidemiología puesto que han sido exitosas la verdad han sido exitosas pese a que exista un grupo un poco en contra de las vacunas la verdad es que las vacunas como lo he dicho en alguna ocasión han sido víctimas de su propio éxito pues nos han logrado mediar enfermedades que antes eran muy importantes nos ocupaban los primeros lugares en nuestra epidemiología médica y ahora no lo son como son la poliomielitis la tosferina las causas de diarrea que ocupaban de verdad espacios en los hospitales enormes aquellas diarreas por rotavirus bueno todo eso ha cambiado las enfermedades de infecciones en sistema nervioso central como las meningitis y a las causadas por el hemófilo su influenza todo esto a consecuencia favorable de las grandes campañas de vacunación que hemos tenido y que en algún tiempo tal vez ahora no lo seamos tanto pero en algún tiempo nuestra cartilla de vacunación fue la número uno en latinoamérica ojalá y esto lo podamos volver a retomar esto ahora cambia esta situación a favor y estos esfuerzos pues nos cambian como yo les decía esta epidemiología y ahora prevalecen situaciones diferentes como son los accidentes número uno estoy hablando repito de la población infantil como es el cáncer como es las adicciones ya sea legales o ilegales a las drogas ese problema importantísimo del embarazo en las adolescentes ocupamos un mal mal lugar en ser el primer país con el embarazo de adolescentes justo hoy por coincidencia escuchaba yo las cifras de 365 partos de adolescentes por día en el país y hay zonas muchísimo más como es Chiapas ahí decían un porcentaje muy alto y nosotros una tercera parte de ese porcentaje que ocupa Chiapas lo tenemos ya también en la Ciudad de México ese por sí es un problema muy importante otro lugar preponderante que tenemos y que también es desagradable es la obesidad infantil que ahora tenemos y pues las enfermedades de transmisión sexual justo por esta parte de esta agresión infantil y bueno es una forma y vamos a ver ahora las formas incluso que tenemos para esta violencia infantil en el hogar en las comunidades incluso y desgraciadamente en el país completamente esto bueno recordemos como contexto de introducción para este tema que el 40% de nuestra población lo ocupan los menores de 18 años esto es un porcentaje como vemos muy importante esto destaca el que ahora exista un mayor número de violencia para los menores que como decimos tiene la pues se denomina ya así oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como maltrato infantil desde 1999 decíamos que esto no es desde luego un problema nuevo pero si la terrible situación de que se ha agudizado esto recordemos no solo daña y es un problema de salud pública es un problema económico enormemente por todo lo que ello deriva en la atención dentro del criterio de salud es un problema social la familia misma tiene ya el problema con que enfrentarse hasta que no se busque una solución o bien termine en algo que es todavía peor decíamos ya que esto entonces es parte muy importante de que la sociedad misma entienda y vislumbre y en un momento dado pueda prevenir esta consecuencia o este maltrato cuando se sospecha primariamente puede evitar verdaderamente unos desenlaces que pueden ser fatales en ellos debemos de recordar que si hablamos de cifras siempre predomina el que tengamos un subregistro de ello desde luego y bueno a veces no tenemos unos criterios muy estandarizados o muy internacionales como para definir el maltrato infantil y es de lo que tratamos un poquito con esta charla para la comunidad médica y para la sociedad en general esto necesita se han decía yo que incluso se han creado clínicas para la atención integral del niño maltratado como lo tiene el Instituto Nacional de Pediatría en formación el Hospital Infantil de México y en fin en algunos lugares porque se da esta necesidad y entonces tenemos que hacer una respuesta estos centros buscan un manejo interdisciplinario donde no solo es el abordaje médico el buen diagnóstico es personal experto sino también en la situación de abogados se está en contacto incluso con el Ministerio Público para dar eso una atención totalmente integral para esto entremos un poco más también en el contexto deseando dar clasificaciones generales cuatro modalidades básicas existen de este maltrato infantil como es el abuso físico como es el abuso sexual del cual ahorita es un tema muy importante de mucho comentario mucha polémica entre la sociedad mexicana por la película que salió de esto este problema de los sonidos del silencio sonido de la angustia también que provoca este tema del abuso sexual en las niñas no he tenido y niños en general no he tenido la oportunidad desgraciadamente de verla pero sí sé que ha despertado una polémica pensando que puede ser una situación muy cruel de abordaje habría que verla y verla con la realidad porque la misma realidad que se está viviendo de abuso sexual en nuestro país es en sí un horror es en sí una crueldad y a veces no se encuentra el término preciso para transportar a todo el mundo estas situaciones cuando uno no lo vive no lo vive de cerca no lo ve como médico no lo tiene entre la familia por lo regular desconoce la magnitud de este gran problema que tenemos por lo tanto creo que como yo el deseo de ver pasmada una realidad tan dolorosa como es el abuso sexual el cual se ha incrementado como yo decía en esta época de COVID y de encierro que tuvimos la otra forma es el abuso psicológico hasta ahora llevamos abuso físico abuso sexual estamos con el abuso psicológico y con otro que es la negligencia que junto con el abuso físico se vuelve la forma más común ¿qué significa entonces una situación de negligencia? pues que incluso socialmente las madres solteras que ocupan un porcentaje muy importante en nuestro país esos niños monoparentales no pueden cubrir sus necesidades básicas como es su salud su higiene su educación en fin todos los servicios que se puedan cubrir y sus necesidades en ocasiones no es la falta del interés sino la imposibilidad de cubrir en ellos esta situación y es lo que nos toca nosotros tal vez como médicos dar ese panorama de tipo social y bien en causarlos en causarlos no solo eso sino se busca brindar la ayuda en una forma muy oportuna existen otros más incluso un síndrome de Munchausen que se llama un nombre raro Munchausen se debe esto a un varón en un momento que contaba estas situaciones trágicas o ficticias o algo en un momento y eso se debe a este nombre extraño pero incluso el DSM el que es el libro que maneja o rige la psiquiatría en sí el DSM-5 lo ubica como un trastorno facticio esto es se caracteriza por un patrón de conducta que va desde el reporte de síntomas físicos cuando lo tienen los adultos llama la atención el hecho de que el personal de salud ha sido el más afectado el que predomina con mucho tener este tipo de trastorno porque es un trastorno pero existe el otro que se llama el que se da por poder el que abuso infantil por el poder que ejercen los padres y esto lo hacen hacia los niños nuevamente que puede decir eso que son cosas ficticias en ocasiones si las unen algún síntoma real que puede tener el niño estos son los padres sobre todo la madre que es la cuidadora principal y superpone alguna pequeña situación que pueda tener el niño magnificando estos síntomas o imaginándoselos y haciendo que el niño sea enfermo parezca enfermo para todo mundo y sea sometido a múltiples exámenes de laboratorio estudios radiológicos innecesarios y lo que es peor en ocasiones cirugías esto es un verdadero problema que no solo corresponde a la madre a quien tiene este trastorno sino en el ámbito familiar se busca ayudar también el niño tiene serias repercusiones cuando es tratado así se le ve introvertido se le ve con déficit social se le ve con muchas alteraciones escolares en fin con muchas problemáticas es un síndrome que incluso yo recuerdo lo que a mí me impactó cuando yo era residente del primer año de pediatría cuando nos costó tanto trabajo en el servicio de medicina interna establecer un diagnóstico hacia un niño nada nos cuadraba los exámenes los síntomas la referencia la madre muy obsesiva cuidándolo siempre pegada ahí qué triste fue para nosotros e impactante descubrir que la madre le inyectaba orina para enfermarlo aún más y es esto lo que sucede no solo eso en ocasiones es veneno es sofocamiento que les provocan o es incluso materia fecal lo que pueden introducir en ellos sí suena así de terrible pero ese síndrome existe y por lo tanto si nosotros no podemos en un momento dado diagnosticarlo o no tenemos esa curiosidad pues este problema sigue inminentemente y a veces tarda años años en establecerse por descarte o sea por descartando verdaderas patologías el hecho de que el niño es víctima de este síndrome de Munchausen ocasionado por su cuidador la mayoría de las veces la misma madre entonces pues decíamos el tratamiento específico que debe de tener en este caso todo el núcleo familiar dentro de las otras formas ya habíamos dicho está este síndrome y está el abuso fetal también existe un maltrato infantil cuando son fetos tal vez cada una de estas causas debería de ocupar un poco más espacio no lo tenemos en esta ocasión pero si vale la pena ponerlos en el contexto recordemos esta otra causa que es esta gran 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 prevalencia de los embarazos en la adolescencia de lo cual en especial yo recientemente he dado una plática otra de las causas que está un poquito como escondida pero existe son los niños que trabajan los niños trabajadores desde temprana edad el bullying escolar los niños migrantes que también son víctimas en ocasiones de un mayor muy un mayor abuso y también es un tema muy importante el hecho del bullying cuidado con ese bullying que simplemente escuchábamos el día de hoy incluso en jóvenes universitarios de una universidad muy prestigiada de México el hecho de que ocho individuos estaban en el piso violentando a un alumno de la universidad que terminó severamente lesionado eso fue ayer y hoy el rector de su universidad estaba dando una plática al respecto diciendo las sanciones y el hecho de cómo visualizar esto no permitirlo y sobre todo prevenirlo como ven son parámetros y puntos que se van agregando dentro de nuestra vida cotidiana que nos nos abren la visión nos abren esta situación de ver ópticamente el tamaño y la dimensión de este problema quisiera yo después decir algunas particularidades en el sentido de poder prevenirlo pero bueno sigamos ahora adelante con esto de esta manera si es que las estadísticas pudieran acercarse un poquito más nos ubiquen que el 10% de la población de los niños puede ser afectada de alguna forma de esta sinceramente en lo personal pienso que ese porcentaje es muy bajo de acuerdo como lo vemos en los pequeños núcleos de personas que nos toca atender siento que el porcentaje es bastante mal esto y que bueno de los padres agresores cuando estos son los agresores el 55% y el 85% que es muy alto fueron agredidos durante su niñez o sea es un patrón que por lo visto tiende a repetirse cotidianamente bien es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial en este sentido si me refiero un poco al personal de salud porque es muy importante establecer un diagnóstico correcto aunque repito no es nada fácil tal vez se vuelve más difícil que cualquier otra patología pediátrica donde tenemos una ruta médica una medicina basada en la evidencia una estrategia que hacer aquí no aquí todo tiende y la ayuda de los padres a que todo se pierda a que se piense en una cosa más otra a que se trate de descartarlo y existe una turbulencia en relación a establecer un diagnóstico pero hay que hacerlo en el sentido de que si el bebé o el niño está lesionado puede ser un accidente de nosotros depende saberlo esto o lo tienen los familiares como una estrategia ya ellos consideran que así es la disciplina del niño de todos modos hay que hacerles ver que esto no es permisible es un maltrato infantil hay estrategias educativas en algunas poblaciones donde son los profesores los que también agreden por eso ahora tienen un reglamento donde incluso se les impide tocarlos o violentarlos en cualquier sentido esta pobreza extrema que tenemos en nuestro país lleva a eso a no tener empleo a no tener la solvencia económica a que se vuelva violenta la relación dentro de la familia y otros muchos en nuestro país también es la ignorancia la ignorancia que todo esto se está ocasionando esto es un hábito es una costumbre es algo que todo el mundo lo ha hecho a mí también me golpearon a mí también me violentaron yo también y sin embargo soy una persona ahora muy estable o ecuánimo o al menos así lo piensan pero no piensan que también se puede llegar a eso a una estabilidad sin tener violencia infantil porque esta sí va a repercutir en el niño por el resto de su vida bueno obviamente en este contexto hay que descartar otra serie de patologías que no vienen al caso pero eso corresponde mucho al sector médico los aspectos que tenemos que tener vamos ahora a decir qué aspectos debemos de tener dentro de este núcleo afectado dentro de los aspectos en relación al menor al menor al infante la edad cualquiera puede ser víctima a cualquier edad de maltrato infantil ya lo dijimos que desde que se es feto sin embargo entre más pequeño es se ve más la agresión esto va a oscilar hasta más o menos sus dos años y nosotros hemos tenido muchos casos en ocasiones han sido impresionantes el niño sacudido aquí el bebé que se violenta y se trata de provocar un daño como a veces logran sin duda hacerlo un daño neurológico por sacudidas sacudidas violentas cerebrales que obviamente un cerebro en formación pues no puede responder adecuadamente y sin embargo es una forma que puede estar oculta como se puede comprobar que una madre sacude todos los días a tal tiempo continuamente al niño o bien como me correspondió también cuando ya ejercía como médico adscrito el hecho de que la madre lo empujaba desde la cama para que el bebé cayera de una cama alta y entonces pues se cayó se cayó fue un accidente se cayó y ella terminó confesando porque esto era múltiple el hecho de que ella lo hacía entonces primero pues retirarle al bebé en un momento llevarla a un lugar de un cuidados temporales mientras era atendida también la madre porque pues corría mucho riesgo el género bueno predominantemente dentro del género pues cuando es una agresión sexual frecuentemente son las mujeres las que son más violentadas el hecho de que el niño o el joven tenga una malformación congénita ese es otro de los puntos que pues no favorecen y al contrario contribuyen a que en él sea pues lo que puede prevalecer como un daño como una agresión de algún tipo a esto y ellos en ocasiones pues no tienen la capacidad de decirlo simple y sencillamente con su actitud con su él está retraído con actitudes que tal vez el médico debe de percibir se da uno cuenta de que está constantemente agredido las causas que tiene el agresor en muchas ocasiones pues es muy importante determinarlo no confiar no pensar en que tal persona puede no serlo porque desgraciadamente lo vemos hasta con los padres biológicos no se diga con los padrastros no se diga con las madrastras también ¿verdad? esto tal vez ellos ahí enfocan sus problemas sociales como económicos como ser desempleados como tener muchos antecedentes o muchos problemas alrededor sin embargo ya habíamos dicho el gran porcentaje de estos padres o personas agresoras es que lo fueron ya de niños y pues para ellos tienen alguna particularidad el volver a hacerlo o repetir ese patrón otra causa importante que va en incremento también nosotros no solo Estados Unidos y otros países de primer mundo tienen un índice creciente de adicciones eso también es una causa bajo adicciones los padres son capaces de muchos tipos de crueldad para con el niño o aquel incluso que es involuntario como también recuerdo que una ex residente mía que laboró en Estados Unidos cuando le pregunté a qué patología se enfrenta más allá en terapia intensiva y me decía doctora no me lo va a creer a niños bebés drogados a caramba y esto como los familiares se lo dan pues se lo dan o no se lo dan inconscientemente ellos terminan esto drogados inconscientes y la droga por ahí cuando el niño camina gatea o apenas está ellos olvidan el medio y entonces los niños lo ingieren esto es una realidad y hay que comentarla muy importante casi por finalizar el decir que tenemos que tener también cuidado con no catalogar todo tipo de problema que nos parezca agresivo como eso como un maltrato infantil debemos de tener experiencia ser cautos porque estamos en ese caso que nosotros tengamos un un falso esto negativo o una situación así podemos estar causando un daño moral a la persona e incluso afectaciones sociales afectaciones laborales se estigmatiza a esta persona cuando en realidad puede ser que no sea eso no sea un maltrato no haya sido de esta de esta manera el daño que se provocó esto un poquito sobre qué tipo de tratamientos son los que se están integrando en este sentido interdisciplinario pues son tratamientos que se llaman conductuales conductuales cognitivo conductuales o sea así se determinan psicológica y psiquiátricamente las terapias de apoyo multidisciplinario como habíamos dicho e incluso esos programas que hay de visita incluso a la familia para que de una forma muy directa se pueda establecer alguna orientación sobre la resolución de problemas cuando estos se detectan debe de haber alguna al menos la más lógica la más sensata para solucionar este problema dentro de este núcleo familiar entonces si es ofrecer mucha ayuda en este sentido no quisiera terminar el tema sin decir algunas situaciones que pueden ayudarnos a visualizar esto en una forma temprana eso tal vez como todo tipo de problema el sentido de la prevención es determinante es en realidad donde podemos actuar porque si el problema ya está y no lo pudimos quitar de origen de origen si podemos evitar que sea un desastre una catástrofe más de todo esto por eso piensen número uno si el problema está en los niños y en los adolescentes tengamos la particularidad de cuando son esto adolescentes y ahora adolescentes jóvenes desde niveles de secundaria tengan una adecuada instrucción porque eso si se ha visto incluso ahora mismo se comentaba en Chiapas donde hay un mayor índice de embarazos y de repercusión es porque no tienen acceso a la información lo número uno en los adolescentes es tener el acceso a la información no que la información esté en un internet que ellos no pueden ver en una imagen en un youtube en algo que no pueden visualizar en programas en películas ahora que no pueden ver porque están aislados de todo este tipo de beneficio social pero de alguna manera buscar una instrucción esta instrucción como muy diferente a los tiempos pasados no solo debe corresponder a las escuelas no dejen por favor toda la intención de una orientación sexual a las escuelas hagámoslo como no lo hicieron con nosotros en las generaciones que vivimos desde la familia hablen en realidad de eso de una prevención hablen sobre el uso del condón hablen sobre las enfermedades de transmisión sexual hablen hablen y vean esto es parte de la vida misma la actividad sexual y recuerden que hay derechos derechos de los jóvenes y de los adolescentes los cuales ellos saben o deben de saberlos que son muchos son más de 10 a los cuales tienen acceso y saberlo conclusión un adolescente instruido es el que menor probabilidad tiene de equivocarse o de sembrar y de cuidarse más bien tiene esa probabilidad enorme de cuidarse y de no acrecentar y no complicarse cuando la edad física, mental, psicológica todo no les da para comportarse como un adulto ni tener la responsabilidad de un adulto entonces eso es lo número uno que les quisiera dejar como mensaje número dos cualquier niño de cualquier edad que no quiere ir a la escuela que no quiere ir al kinder por algo es no lo cataloguen como un berrinche el niño no tiene la capacidad de expresarlo pongan atención porque no quiere ir a la escuela eso queda en relación a los padres y al entorno escolar y no que se den cuenta cuando ya sucedió los abusos sexuales y entonces oh sorpresa viene el problema cuando se pensaba que esa escuela no era capaz de tener maestros de ese tipo no pensemos con ingenuidad que eso hay lugares donde no existen no vamos a prevenir el comportamiento de los niños dice mucho otro punto que quisiera decirles como pediatra es hagan por favor caso de aquel síntoma en los niños o aquella manifestación en los niños que a ustedes los desubique que en un momento digan esto no es normal aunque si bien que es la normalidad es difícil establecerlo pero a ustedes les debe llamar la atención el niño que se retrae más de dos semanas el niño que deja de hacer algo que le gustaba el niño que socialmente interrumpe esa actividad social el niño que se queja el niño que dice mi tío mi abuelo mi todo no lo quiero ver me cae mal es esto el otro ¿por qué? porque traten de establecer la causa busquen hasta las situaciones más posibles mayor amplíen su criterio vean y no es un pensamiento de maldad es un pensamiento de realidad que estamos viviendo y que por lo tanto nos obliga a mirar esta realidad actuando y desde luego si no abrimos el panorama si no creemos capaces a cualquier persona en un momento dado y cuidamos el entorno de nuestros hijos pues no estamos cumpliendo con esa labor de educación hacia con ellos la educación principal es aquella que viene del núcleo familiar y sobre todo tal vez aquella en que no se no se conflictúa que no hay pleitos que no hay problemas que hay ejemplos que hay valores pero que se predica sobre todo con el ejemplo con la relación que ambos tienen mamá, papá hijos con lo que se fomenta positivamente con la distracción con el ámbito social con tantas cosas que es la vida cotidiana sobre todo con ese lenguaje el lenguaje no verbal dice mucho para ellos va sembrando en ellos una imagen y un sobre todo que buscamos con esto un respeto a sí mismo el respeto a sí mismo se va a generar en una buena autoestima y esa buena autoestima en un cuidado y ese cuidado en una situación más adecuada o favorecedora para ser unos adultos sanos productivos y psicológicamente estables bien creo que es el panorama muy general disculparán es tal vez muy general pero es enfatizando la importancia que tiene este nuevo florecimiento por desgracia del maltrato infantil y todas las características que esto conlleva gracias definitivamente es un tema que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia uno pensaría que el maltrato infantil se ve únicamente en las familias de escasos recursos económicos pero no muchas veces es la familia disfuncional la que favorece estas situaciones y la familia disfuncional puede ser en los altos niveles económicos como en los bajos niveles económicos y todo está basado en una cosa en la educación en la educación y el respeto que se debe tener y como decimos el niño es la persona más feliz del mundo pues sí mientras es niño y mientras está en un ambiente funcional porque el maltrato infantil se ve con mucha frecuencia en la familia pero también en la escuela en la calle en muchos lados se está viendo ya como que abusan de su inocencia y de su incapacidad para defenderse entonces cada vez cobra más fuerza esto antes estábamos acostumbrados a ver películas de Vietnam de la guerra y todo y como los niños los mandaban ya al frente de niños de 10, 12 años ya con un fusil y el maltrato que recibían pero no el maltrato infantil no nada más es eso puede ser como dice la doctora maltrato de tipo psicológico maltrato de tipo sexual maltrato de tipo económico o sea muchas son las formas que se puede agredir a un niño que lo que se debe buscar es pues que un niño que sea feliz la lema de este sexenio ha sido primero los pobres pero yo creo que también debe ser primero los pobres y primero los niños porque como dice hasta las mismas comerciales del seguro social un niño sano va a ser un adulto sano un niño feliz va a ser un adulto feliz entonces debe estar enfocado a la niñez y protegerla porque la educación en México ha cambiado como dicen ahora los maestros yo me acuerdo cuando yo era niño en la escuela te daba un manazo un reglazo y estaba permitido pero había ciertos límites como que no pasaba de allí pero actualmente con las situaciones de que ya hay hasta incluso hasta incluso en algunas religiones hasta abuso sexual entonces por eso es que las leyes han tratado de ser más rígidas pero no han logrado su objetivo porque esto ha ido creciendo se ha ido desarrollando y en las familias es lo más importante recuerden que en la familia se educa en casa se educa en la escuela se enseña uno va a la escuela a aprender matemáticas aprender historia aprender civismo aprender cosas pero la verdadera educación es la que está en la casa y muchos padres tratan de dejar que en la escuela les hagan todo los eduquen y los enseñen y ellos se deslindan totalmente de su responsabilidad es un tema muy importante ¿qué opinión tiene de esta situación actual en la educación? pues bien ese es un tema ahora que está también muy en moda porque se trata de renovar estos conceptos para la educación de los niños y si hemos visto incluso partes de los textos ahora que no los consideramos dentro de un nivel médico en un sentido apropiado se está hablando de temas muy decir pues si están presentes en nuestra sociedad todos aquellos gustos o identidades sexuales pero lo manejan dentro de los nuevos libros de texto de una forma inadecuada no se quiere decir que no se hable que no se mencione que no que no exista esa situación para que no haya discriminación de ningún tipo hacia estos grupos pero hay formas de establecerlo y de hablar con un niño a un niño no se puede hablar de alguna manera como algunos partes de unos textos lo hablan a niños que están en el cuarto o tercer año de primaria eso eso es lo que muchos de las personas conocedoras han puesto como un límite o como una barrera para que estos nuevos libros de texto pudieran salir así mismo yo creo que es más importante adiestrar también a los maestros entrenarlos porque esto viene de golpe yo he escuchado maestros que dicen bueno y ahora como como nosotros también seguimos esta ruta o como buscamos la manera de transmitir este tipo de conocimiento no ha habido el tiempo de que esto sea se lanzaron así como caídos del cielo y ahí van y tómenlo quien los pueda tomar y manéjenlos como los puedan manejar creo que se abre una oportunidad a que vuelva que se revise que tratemos de mejorar todo este entorno educativo para los niños estamos yo creo que en la oportunidad de hacerlo y ojalá que sí exista el apoyo sobre todo del gobierno para que podamos mejorar en todos sentidos y los maestros me consta están ávidos de mejorar de tener temas como estos de actualidad de poder saber cómo prevenirlo qué detectar en la relación de un niño y a veces son ellos recordemos los maestros los que tienen el primer contacto de confianza de un niño eso es importante a veces no son los padres son los maestros o alguien que haya sido una identificación en ese niño y que les motive el punto de confianza entonces es bueno que la sociedad misma esté abierta así escucharlos así hacer caso adecuado de sus comentarios y tratar de investigarlo y sobre todo instruirlos hablarles al respecto sobre estos temas ya no se vale lanzarlos sin una plática sin una seguridad sin conocer los métodos anticonceptivos sin tener que recurrir ahora al aborto ilegal esto sino tratemos de prevenirlo este tipo de situaciones cuando no se tiene la edad ni la responsabilidad de vivir esa adultez yo en lo personal a mis pacientes adolescentes es lo que le digo vas a ser la mayor parte de tu vida adulto muy poco tiempo fue niño y ahora eres adolescente y tan absurdo es que tratemos de regresarte a tu niñez o a tu adolescencia como absurdo es el de que quieras vivir otras etapas que aún no te tocan por eso es la evolución en la vida por eso vas desde la niñez hasta una tercera edad una vejez una situación pero no te pierdas en ninguna de estas etapas del camino porque tienes la ayuda necesaria hay que buscarla y sobre todo ayúdate y hazlo por ti mismo ve siendo responsable de tu propia situación de tus actos y de las consecuencias que puedes tener con ellas sí pues la experiencia dice que que una familia funcional tiene unos hijos funcionales en México hay muchos diferentes tipos de educación la educación de la gente de provincia es la educación la habitual como la mayoría de nosotros crecimos cuando éramos niños con la regla de la chancla si no obedecías si no hacías algo pues la chancla era la que la que te resolvía todos tus problemas y te quitaba todos tus traumas pero actualmente ya la tendencia es que sea diferente pero se ha caído ya en el desapego ah ya no te puedo regañar pues entonces en la escuela que te corrijan en la escuela que te enseñen y entonces ese es el gran problema que está viviendo actualmente la educación yo soy producto de dos educaciones yo soy hijo de japonés donde mi padre era todo respeto y mi madre era mexicana pero mexicana la antigua donde la regla era la chancla y entonces fui producto de ambas educaciones pero siempre rodeados de cariño de afecto de amor entonces el chanclazo no duele cuando te lo dan con cariño pero también no hay que abusar de lo que está uno haciendo entonces yo creo que educar y sobre todo evitar confrontar a la gente desafortunadamente hay gobiernos que han hecho que la gente que crezca las divisiones y hay mayor violencia en las calles ya la gente de cualquier cosa se molesta y se vuelve agresiva entonces hay que educar no nada más a la escuela a los niños sino también a la comunidad y no sé si hay algo más que agregar no pues que eso que se comenta sí es verdaderamente una realidad finalmente el tema que hoy toqué no es más que una manifestación del mundo violento y no es solamente en nuestro país es en el mundo entero la gente está cada vez más violentada razones múltiples situaciones el mismo avance social la inmediatez que hay para todo la rapidez que tendremos que tener en todas las situaciones y las acciones el que ahora tengamos incluso una tecnología increíblemente capaz y que va a estar fortalecida conforme pase el tiempo y todo eso y de alguna manera queden las cosas sencillas de educación tal vez vistas como algo secundario cuando yo creo que es la esencia misma de los individuos sanos el hecho de tener una fortaleza en su educación de verse integrados y de verse respetados conforme se respeten y consigan esa autoestima es que el mundo entero va a hacerlo para con ellos y ellos van a buscar incluso la oportunidad que así sea esto por último creo que un poquito me equivoqué en la relación a la película yo no soy quien para pueda recomendar que vean o no la vean pero creo que la forma en que he escuchado al menos los avances de esta película de sonidos de libertad de South of Freedom debía de motivarnos debíamos de verla y de ver hasta qué punto se plasma una situación que aunque nos parezca muy difícil y cruel es una realidad y yo creo que es como todo quien no tiene el conocimiento de algo se forma ideas en la mente a veces que no son adecuadas o a veces muy fugaces muy triviales que no reflejan la realidad en la que estamos viviendo como sociedad y ese es mi mensaje pues muchísimas gracias aquí tienen la opinión de una experta en problemas de niños una excelente pediatra pero también una experta en problemas de ética y bioética aplicados a la actualidad tanto en los niños como en los adultos pues muchísimas gracias gracias a mi querida esposa doctora Cristina Caballero por sus comentarios por transmitirnos sus experiencias y que nos diga dónde la pueden contactar por favor no bueno primero al contrario agradezco yo nuevamente el espacio y la oportunidad de estos temas yo estoy en el hospital Ángeles Metropolitano en el consultorio 335 este está en Tlacotalpan 59 y a la orden el teléfono ahí es 5523 7558 y 5574 6744 gracias pues ahí estamos a la orden yo soy el doctor José Luis Akaki soy médico internista y agradezco a todos su atención nos vemos nuevamente dentro de ocho días con otro tema dado por un médico Nikkei muchísimas gracias hasta aquí con la información los esperamos la próxima semana en Zona Médica Zona Médica tiene la solución la solución gracias